Hola, bienvenidos a mi canal. Si sos fan de Teen Wolf, estás en el lugar correcto. Estoy subiendo una serie de videos contando la historia de cada criatura sobrenatural que apareció en la serie. Les dejo el link en la descripción por si quieren ver. El 21 de julio, Jeff Davis, Tyler Posey y Taylor Hucklin estudiaron en la Comic Con de San Diego para hablar de la película de Teen Wolf que se estrenará próximamente en Paramount+. Gracias a esto nos enteramos un montón de cosas sobre la película, además de que nos mostraron un adelanto donde se revelan cosas muy interesantes. Así que en el video de hoy les voy a contar todo lo que dijeron y en estos días subiré un video contando todas las teorías que andan circulando sobre la película. Antes de empezar les recuerdo que este video puede contener spoilers. Ahora sí, empecemos. Como sabemos la película ocurre años después de la última temporada de la serie. Tyler, el actor que interpreta a Scott, comparte en la entrevista que siempre interpretó a un adolescente y que ahora es bueno interpretar a un hombre de más de 30 años. Además confiesa que Bacon Hills realmente lo jodió a Scott y a todos los demás que viven allí, a excepción de Peter Hale ya que él prospera en Bacon Hills. También nos reveló un poco del futuro de Scott. El personaje vive en Los Angeles y es veterinario, donde todo este tiempo probó una nueva vida y se alejó un poco del papel de líder. Además, Tyler contó que la película tiene todos los personajes que nos gustaría ver y que es todo lo que los fans querrían. Básicamente es todo el programa encapsulado en uno. También se compartió más sobre el cambio de Scott y cómo será en la película. Nos recuerdan que Scott era un líder que tenía que crecer en ese mundo. Era confuso para él y además todo tiene un precio. Tenía que descubrirse a sí mismo como humano y como adulto, al mismo tiempo que intentaba salvar al mundo y sacrificarse por los demás. Ahora que el tiempo pasó, se pudo descubrir a sí mismo y está mucho más relajado desde la última vez que lo vimos. Es una versión diferente de él, pero que luego tendrá que recurrir a las viejas costumbres cuando Bacon Hills lo convoque de regreso. Después de varias preguntas, el adelanto fue revelado y descubrimos que Allison está viva. Algo un poco obvio para los que estuvimos pendientes de todo lo que estaba ocurriendo detrás de escena. Tiempo atrás se filtró unas fotos de Crystal Reed en el set de la película, así que la mayoría sabía que Allison volvería. Tyler Posey dijo que volver a trabajar con Crystal Reed lo devolvió todo, que fue increíble, pero para Scott sacudió su mundo. Recuerden que Crystal tomó la decisión de que su personaje falleciera, ya que ella no quería seguir interpretando a un adolescente. Así que cuando Jeff le comentó a Crystal sobre la película y traer a su personaje de regreso, ella lloró de felicidad. Pero no es lo único que compartieron, hay más. Nos enteramos que Derek también va a ser extremadamente diferente en la película, ya que ahora es padre. Tyler Hawking dice que tiene sus altibajos como padre, y el actor comparte que le encantó ver cómo comenzó la historia de Derek y cómo terminó. Además dijo que fue una historia muy bien contada, así que pensó que era algo grandioso volver como padre, y que su nuevo desafío no se trate de sí mismo y descubrir quién es, sino de tratar de guiar a su hijo a través de ese mismo proceso. Además Jeff Davis contó que tanto Posey como Hawking son productores de la película, así que Tyler Hawking pudo ayudar a elegir al actor que interpreta a su hijo Eli, que será interpretado por Vince Matisse. Además Tyler Hawking contó que grabó con alguien, pero que por ahora no puede decir con quién. Los invito a dejar comentarios con sus teorías. Y ahora la pregunta que se hacen todos. ¿Dónde está Styles? Jeff Davis dice que la película responde a la pregunta de qué pasó con Stevia, así que vamos a tener que esperar qué nos dicen. Además dijo que aunque Styles no está, siempre va a estar presente en la película. Todos estos personajes dejan una influencia, así que no hay manera de que lo hayan hecho sin mencionarlo o al menos hacer referencia a él. Se dice que aparecerá en forma de flashbacks. Además nos recuerdan que todos los demás personajes también van a estar ahí, así que veremos muchas caras conocidas. Jeff contó que su mayor reto fue reunirlos a todos y hacer que cada uno tuviera una historia. Recuerden que al ser un elenco tan grande, es difícil que todos estén disponibles, ya que cada uno tiene sus proyectos. Aparte nos contó que la película tendrá un final emotivo y también dijo que si a la película le va bien, tiene pensado hacer otras dos películas más. Además habló de posibles spin-off de algunos personajes, sin embargo no se dijo de cuáles, pero Jeff Davis dijo que podría haber más Teen Wolf en un futuro. Se había anunciado poco antes de la convención, que habría un invitado sorpresa. Y esa invitada fue la actriz Sarah Michelle Gellar, que seguro muchos la conocen de la serie Buffy la caza vampiros. Sarah va a protagonizar la nueva serie de Jeff Davis, Wolfpack, serie derivada de Teen Wolf, basada en los libros de Edo van Belcom. Aparte Sarah será productora de dicha serie. Si quieren saber de qué trata, les cuento. Las vidas de dos adolescentes cambian para siempre cuando un incendio despierta a una terrorífica criatura sobrenatural en California. Así que próximamente tendremos otra serie para ver. Si se preguntan cuándo se estrena la película de Teen Wolf, todavía no hay fecha confirmada, pero un actor de Teen Wolf dijo que se podría estrenar en octubre. Recuerden que la película se va a estrenar en la plataforma Paramount Plus. Antes de terminar el video, les dejo en la pantalla todos los actores confirmados que van a aparecer en la película. Recuerden que Dylan no va a estar por decisión propia, ya que tiene otros proyectos, pero les desea lo mejor a sus compañeros y verá la película apenas salga. Pero muchos fans todavía tienen ilusión de que va a aparecer, y más después de ver el adelanto. Pero esto lo hablaremos en el próximo video de teorías. Los espero aquí. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Gracias.